En este vídeo te voy a decir cuáles son las características de mi PC con múltiples monitores con Windows 10. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, antes de ponerme manos a la obra me gustaría explicarte un poquito qué es Código Trading. Código Trading es una academia de trading cuantitativo. ¿Y qué es el trading cuantitativo? En resumen para alguien que ha entrado a este vídeo sin conocer nada de trading. El trading es invertir a corto plazo en la bolsa de valores a plazos inferiores a un año. Entonces significa comprar y vender e intentar sacar una pequeña ventaja probabilística a largo plazo. O sea, tener las estadísticas a tu favor. Entonces, si quieres y te interesa aprender en CódigoTrading.com, que te dejo el link en pantalla, puedes hacer un curso totalmente gratuito de 30 videolecciones para aprender a invertir en los mercados financieros. Y ahora ya sí que vamos al grano y vamos a ver cuáles son las especificaciones de este ordenador. A ver, empezamos por el procesador y primero de todo, antes del procesador, haré unos pequeños apuntes. Este ordenador está comprado por piezas, no es un ordenador que ya viniera hecho. Entonces, compré por piezas y un informático me lo montó. Y una vez montado me instaló lo que eran las pantallas. Entonces, curiosidades, es un ordenador que está especialmente diseñado para soportar 6 pantallas. Entonces, el procesador es un Intel Core i7 7700K 4.2 GHz box. Entonces, este es el procesador que lleva. ¿Y cuál es la placa base? Pues la placa base es la Gigabyte GA-B250M DS3H. Esa es la placa base que lleva este ordenador. Y la memoria RAM, que lleva 3 memorias RAM, son de 8 GB cada una de las 3. Son Corsair BenGans LPX DDR4-3000 PC 24.000 de, pues, 3 de 8 GB. Entonces, también pone que es CL15. Si no encontráis, y quisierais un ordenador igual al mío, y no encontráis las especificaciones iguales, os recomiendo que busquéis lo similar o superior. Nunca vayáis a algo inferior. Si, por ejemplo, yo os digo, pues, una RAM de 8 GB, o 3 RAM de 8 GB, no compréis 3 RAM de 4 GB. ¿Por qué podéis tener problemas? ¿Y por qué tener problemas? Pues porque 3 de las pantallas van por la tarjeta de vídeo, que después os diré qué tarjeta de vídeo uso, y otras 3 de las pantallas no van por la tarjeta de vídeo, sino que van a la placa base. Eso hace que se consuma recursos del ordenador en esas 3 pantallas, en comparación con las 3 que van por tarjeta de vídeo, que prácticamente no consumen recursos. Entonces, seguimos. El ventilador es un Color Master Hiper H4-12R. Y tema disco duros. Hay dos discos duros. Uno es el SSD, que exactamente es un Toshiba OCZ-TR200, un disco SSD, de 240 GB SATA 3. Y después tengo un disco duro de 2 TB, que es el CHT barra cruda 3.5, 2 TB SATA 3. Ese es el otro disco duro. Entonces, en el disco SSD es donde realmente está instalado el sistema operativo y donde corre el sistema operativo, que es el disco SSD. SSD es más pequeño, pero es más recomendable un disco de ese tipo. En cambio, el de 2 TB es, pues, para almacenar. Entonces, este ordenador a mí me va perfecto para hacer estos vídeos. Y son vídeos en 4K y son vídeos editados con Adobe Premiere Pro CC 2018. Y exportados en 4K, igual que la cámara que es 4K. Así que, si no es para trading, también para alguien que edita vídeos o contenido audiovisual, es un ordenador muy potente. Entonces, seguimos. Siguiente. La fuente de alimentación es una Tazens Mars Gaming MP2 650W. ¿Qué más tiene? Pues, solo quedan dos cosas. Una es muy importante, que es la tarjeta de vídeo. Y después, la caja del ordenador. La tarjeta de vídeo es una Asus Cerberus GeForce GTX 1050 TI OC Edition 4GB GDDR5. Esta es la tarjeta de vídeo en la que van tres de las pantallas. Las otras tres van a la placa base, que es la Gigabyte. YAB250M DS3H. Entonces, es importante entrar al sistema y decirle, pues, que quieres que funcionen simultáneamente las salidas de vídeo para pantalla, para monitor, tanto de la placa base como de la tarjeta de vídeo simultáneamente. Porque muchos PCs por defecto, pues, si conectas en la placa de vídeo, en la tarjeta de vídeo, perdón, no funcionan las salidas de la placa base y viceversa. Finalmente, la caja que veis aquí es la N-Fortech Orion USB 3.0 con ventana negra. Tenéis todas las especificaciones en la descripción del vídeo también, por si queréis mirarlo. Entonces, antes de pasar al apartado precio y otros detalles, me gustaría, pues, hacer un poco de retrospectiva. Yo empecé haciendo un vídeo explicando cómo conectar múltiples monitores. Aunque mi canal es de inversiones en bolsa y trading, porque la academia de código trading precisamente es de eso, te vuelvo a dejar el link en pantalla de la academia Código Trading, donde podrás aprender trading, tenemos resultados auditados y enseñamos la estrategia de trading cuantitativo código T. Entonces, yo, debido a que mucha gente me preguntaba cómo tenía yo tantos monitores, hice un vídeo donde enseñaba cómo tener múltiples monitores en un PC. Finalmente, os dejo dicho vídeo en pantalla. En ese vídeo me encontré que había mucha gente que comentaba o me escribía por main o por WhatsApp y me decía, en el caso de un portátil, y bueno, tenía que ir explicando. Finalmente hice un segundo vídeo donde precisamente explicaba cómo se hacía la configuración en el caso de un portátil y cómo tener más de dos monitores, porque es muy fácil tener un monitor externo en un portátil, pero ya cuando quieres dos o más, se complica y ahí daba alternativas. Este vídeo también lo tenéis aquí en pantalla. Y, finalmente, tanto en un vídeo como en otro, ya ahora lo que me encontraba es que mucha gente me escribía diciéndome, puedes pasar las especificaciones exactas de tu ordenador con 6 pantallas, que es este de aquí, y por eso he hecho este vídeo. Entonces, este ordenador ya tiene bastantes años y el precio que te voy a dar es, pues, el que me costó en su día. En total, lo que es el ordenador sin contar pantallas, ni periféricos, no he hablado del teclado, ni del ratón, ni de los monitores, solo el ordenador, lo que sería la caja de aquí, donde están todos los componentes, me costó 764,55 euros, y después 160,56 de IVA, que es el impuesto que hay en España. En total, para España, con los impuestos incluidos, me salió a 925,11 euros. Lógicamente, os digo cuánto vale sin impuestos, porque eso dependerá del país, entonces el precio sin impuestos son 764,55. No es un ordenador especialmente caro por todo lo que lleva. Ahora, tenéis que pensar que es un i7, con 3 tarjetas de 8 GB de RAM, que tiene una placa base muy buena de la marca Gigabyte, y un disco de 2 TB, mucha memoria, otro SSD de 240, o sea, es un muy buen ordenador, por debajo de 1000 euros. Y, lógicamente, si después le pones 6 pantallas, pues estas pantallas, de las más económicas que puedas encontrar de este estilo, que son de 21 pulgadas, te rondarán unos 100 euros, 100, 100 y poco, incluso en ofertas lo puedes encontrar a 90 y poco, pero claro, son monitores bastante sencillos. Es muy importante que por muy barato que compres el monitor, tenga entradas digitales, sobre todo, o sea, que la salida sea HDMI, porque si solo tienes salida VGA, pues te vas a encontrar que la calidad es muy mala. Bien, espero que os haya gustado este contenido, si tenéis cualquier otra consulta, podéis dejar comentarios debajo del vídeo, donde yo lo responderé, y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a suscribir, y no os olvidéis de visitar CodigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!